¡Suscríbete al canal! Pero pues yo lo acabo de encontrar y dije, ¿sabes qué? Este Pyxtoras es la hostia Y sería muy padre para estar así como que haciendo un subrival pero al modo extremo Así que vamos a mostrarles el Pyxtoras Que de una vez les voy diciendo que si se lo quieren descargar Aquí abajito en la descripción está el link directo de cómo descargar este pack de texturas Muy sencillo, la verdad, o sea, es muy sencillo Solo le pican, le pican a descargar y listo, ya se estaría descargando Pero lo que sí les digo es que este Pyxtoras está disponible para la versión 1.15 Aquí en este momento me encuentro la versión 1.15.2 Que es la versión en la que se encuentra en texturas Creo que también se encuentra para la 1.14 Pero no estoy realmente seguro Así que nos vamos a opciones y vamos a colocar el pack de texturas Y en este momento nos encontramos con el pack de texturas Que todo se mueve, todos bloques tienen movimiento Entonces es bastante raro y es bastante hipnótico La verdad, o sea, volteas y ya, o sea, nada más te quedas yendo hacia allá Y es bastante hipnótico, ¿no? O sea, yo lo veo y digo ¡A la madre! ¿Qué es esto, chaval? ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Qué está pasando? Y es que cada bloque se mueve Cada bloque, o sea, no importa qué bloque sea Todo se está moviendo Inclusive el césped Mira el césped El césped también se está moviendo aunque no lo parezca La abeja no se mueve nada La abeja está completamente ahí tiesa La abeja, digo, oveja, ¿eh? La abeja está más tiesa imposible Pero bueno A ver Aquí no trata de ser así como que un tipo su rival Así como que mostrando, bueno Intentando sobrevivir nada parecido Sino que, pues, es para mostrar más o menos el pack de texturas del agrado O sea, esto es para Más bien es para mostrar el pack de texturas Pero pues también, pues, oye, mira Un poco de supervivencia, pues, no viene mal Así que vamos a hacernos un pico y una Y un pico Bueno, un pico de madera y una hacha de madera No sé por qué me hago el hacha Si tengo que ir por piedra O sea, lo básico es ir por piedra primero Bueno, aunque yo creo que el hacha Pues como estamos en la versión más En la versión 1.15 Esto, mira esto Es que mira esto O sea, yo me quedo aquí Yo me quedo aquí, ustedes Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esto es raro, esto es raro Esto es bastante raro No me quiero imaginar Cómo va a ser una cueva, la verdad Bueno, ¿sabes qué? De una vez vamos a buscar una cueva Ya que estamos aquí, ¿no? Ya que estamos aquí Vamos a buscar una cueva de una vez Bueno, aunque necesito comida Lo que sí les digo es que De vez en cuando van a notar Unos cuantos bajones de FPS Pues por el hecho de que Pues tienen que cargar muchísimas texturas O sea, si te das cuenta Tiene que cargar muchas texturas Este pack O sea, porque todo se está moviendo O sea, ni modo Ni modo que todo esté completamente Quieto, la verdad O sea, si estuviera quieto Sería un poquito más sencillo Pero no O sea, ¿qué pasa? Todo está en movimiento Ya tenemos un chuletón Nos faltaría un poquito más de comida Que espero encontrar Otro cerdo Que ese cerdo fue así como que De pura De pura suerte O sea, ese cerdo fue más bien De pura suerte Mira, ya A la izquierda estoy viendo una montaña Que les digo Todo tiene movimiento Es que es raro, eh O sea, es bastante raro El caminar así La verdad Mira, hasta el carbón Mira el carbón Mira el carbón Como se ve Se ve bastante raro todo esto Se ve bastante raro O sea, como que No sé por qué Pero yo siento como que Me estoy moviendo Pero en realidad No me estoy moviendo Son los bloques Lo que se mueven Son los bloques Yo no estoy haciendo absolutamente nada Bueno, pues sigamos con la aventura Vamos a ver Vamos a llevarnos la mesa de crafteo Y sigo diciendo lo mismo Necesito comida Necesito comida A como lugar Y no encuentro ningún solo animal O sea, me voy a comer la carne Podría porque no me quiero Acabaré la chuleta de cerdo La única chuleta de cerdo Que tengo pues para comer ¿Sabes? Eh... Mira una vaca Genial Una vaca Una vaca Una vaca Ahí estamos muerta A tomar fuerza con la vaca Tres chuletas más Vamos a ver si encontramos otra vaca por aquí Que se hace bastante raro Que no haya Que no haya ninguna Solo O sea, solo encuentro un animal O sea, se supone que los animales van Van juntos Pero no, solo encuentro un animal O sea, ya llevo un cerdo Un solo cerdo Y ahora encuentro una sola vaca Y no encuentro ninguna otra No encuentro una otra A ver, vamos a quitar esto A ver, vamos a talar un poquito más de madera Que necesito muchísima madera Y aquí lo único que voy a hacer Será Mantenerme dentro de una cueva O sea, voy a estar en una cueva Voy a ver si En este mismo video O sea, voy a ver Mi reto El reto de este video Será llegar a la zona de diamante Este es el reto que me tengo Llegar a la zona de diamante No es así como que Pasaron en Minecraft Sino Lo único que quiero Es un diamante De acuerdo Lo único que quiero yo Es un diamante Así que espero que lo encuentre Y aquí la ventaja Es que hay algunas cuantas cuevas Lo primero que voy a hacer Será hacerme unas cuantas antorchas Y ahorita pues me voy a hacer un horno Pues para cocinar la comida que tengo Así que nos hacemos esto Tenemos 6 carbones Ahí estamos Listo, listo, listo Y ahora si tenemos comida de sobra Yo quiero que con 14 chuletones Ya tengo de sobra Para irme Irme a una cueva Y pasarme toda la vida En la cueva Pero me voy a comer La carne podría O sea, yo por mientras Voy a seguir comiéndome la carne podría Mira, de hecho Esta no me infectó Nice Nice, no me infectó Bajamos por acá Que aquí hay una cueva Si es una cueva Es una cuevation Una cuevation Toda molona A ver, a ver Oye, de hecho Ahora que lo pienso ¿Por qué me hago? A ver, a ver, a ver Que no me mate 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 Ahí estamos Nice Oh, Dios mío Ay, Dios mío Que pensé que me mataba Ahí estoy Ahí ya encontré hierro Pero también encontré Ay, un creeper Un creeper Aléjate, creeper Aléjate, creeper Necesito hacerme un arma Necesito hacerme un arma Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Ay, Dios mío Que viene Ay, Dios mío Vamos Ahí estamos Bien Bien, bien Ay, Dios mío La tensión con los creepers La tensión con los creepers No son ni medio normal La tensión que dan los creepers No son ni medio normal A ver, vamos a hacer esto Vamos a picar todo el hierro Que encontramos aquí Y en este momento Nos encontramos en la distancia ¿En qué distancia? 57, bueno, aún nos falta mucho para bajar Para llegar a la zona de diamantes, así que voy a hacerme Una armadura rápido, voy a hacerme pico de hierro Voy a hacerme un escudo, voy a hacer Voy a hacer todo, o sea, ya en este momento Si es que no me mato primero, ¿sabes? O sea, si es que no Me termino matando primero, porque conociéndome En vez de encontrar el diamante, voy a terminar muriendo Eh, antes que nada, o sea, antes que nada A ver, rapidito, rapidito Hacemos el horno, hacemos el horno y cocinamos La comida y el hierro, o sea, yo creo que lo primero Que voy a cocinar será la comida, porque es lo Lo más importante, ¿sabes? Es lo más importante Ahorita mismo para sobrir, aunque en este momento Pues voy a picar un poquito más de roca para hacerme Otro horno, y así está un poquito más Preparado, ¡mira qué suerte! ¡Qué suerte! Un poquito más de hierro, yo así como Que dicen, a ver, a ver si tengo Suerte, y tuve más suerte de encontrar un poquito más De hierro, picamos todo esto, picamos rapidito Esto, el hierrito, hierritos, esto Como que, no sé por qué Pero como que esto es hipnotizante, pero al mismo Tiempo como que ya estoy acostumbrando A ver el minecraft de esta manera Eh, o sea, como que es bastante raro, una de las Ventajas que yo tengo es que me acostumbro muy rápido De las cosas, y cuando llevo jugando un ratillo O sea, en este momento creo que llevo unos Siete minutos jugando Y pues ya como que me acostumbré A utilizar este PAX, así que Yo por el momento ahorita no No veo ningún problema, o sea, yo ahorita no Encuentro ningún problema con este PAX Como les digo, si se lo quieren descargar, ustedes Descárguenselo, es bastante, es bastante Entretenido, y lo que Si les digo es que, asegúrese muchísimo De los enfeces, porque les digo que esto de vez en cuando Si da como que a veces tirones Y afecta un poquito, a ver, espérate que ahí Tenemos un, uy, 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 uy Voy a hacerme un escudo, voy a hacerme un escudo porque no tengo vida Voy a hacerme un escudo porque no tengo vida Ahorita mismo y no tengo para la armura Eh, agarramos un poquito de chuletones Ahí estamos, comemos y nos regeneramos Nos regeneramos rápido, hacemos esto por acá De hecho tengo que hacerme un pico, vamos a hacernos el pico De una vez, ay el esqueletito Aléjate un poquito, aléjate un poquito No molestes, no molestes nada y ya voy a por ti Ya voy a por ti, ya voy a por ti Voltea, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, muere, muere, muere Dispara, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Nice, muerte al esqueleto Muerte al esqueleto, madre mía Madre mía, pues aquí andamos Aquí andamos, ya tenemos toda la salud al máximo Agarramos un poquito más de hierro Que solo tengo dos de hierro, necesito un poquito más Mira esto, mira Mira esto nada más Mira esto nada más Y díganme que no es raro Díganme en este momento que no es raro Mira, de hecho hasta creo que tengo la miniatura perfecta aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos, creo que, creo que si la tomé Creo que si tomé era miniatura, ¿no? Creo que si la tomé, a ver Uy, 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 uy Es que, es que esto es, esto es rarísimo De hecho vean, vean, vean Voy a hacer una puerta Voy a hacer una puerta en este momento Para que vean también la puerta Ya que estamos aquí, o sea, la puerta También se mueve También se mueve la puerta ¿Qué les parece? También una puerta se puede mover Es que, es que esto es raro Esto es más raro que cualquier otra cosa Esto es más raro que la tabla del 7 Esto es más raro que la tabla del 7 Madre mía A ver, nos colocamos esto una vez Mira, ya con esto O sea, ya no va a ser tan largo el video Ya con esto, pues, yo me voy ¿Sabes? Yo me voy De una vez Porque lo único que necesito Son diamantes Es lo único que quiero, la verdad En este momento Los diamantes es lo único Que necesito para sobrevivir Así que, vámonos rapidito Como les digo Encuentro un diamante Y termina el video Encuentro un diamante Y se termina el video A ver, vámonos a irnos por acá Aquí hay más bajadita Que de hecho, pues, es Viene bien, o sea Viene bien encontrar bajada Uy, uy, uy Y ese Enderman Que se acaba Se acaba de morir el Enderman Se acaba de morir el Enderman Toparguela Toma ahí Uy, uy, uy No, 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 no No lo veas No lo veas a los ojos No lo veas a los ojos No lo veas a los ojos Aquí estoy a la distancia 27 Vamos a bajar un poquito más Y en este momento Estoy a la distancia 14 Ok, ok Vamos, vamos, vamos Que encontramos los diamantes De una vez, eh O sea, encontramos los diamantes De una vez Así que vamos rapidito Vamos a picar por aquí Eh, mira Voy a hacer No sé qué hacer La verdad En este momento no sé qué hacer Eh, no, no Sí, voy Mira, voy a picar Iba a picar el Rexton Pero pues dijo No, ¿para qué? Pues solo necesito Solo necesito diamantes O sea, solo necesito Un bloquecito de diamante Y listo O sea, con esto ya Ya termina el video La verdad No solamente seguro O sea, es como que Aparte para mostrarles Este pack Es un desafío Que dije ¿Sabes qué? Pues yo lo pienso hacer Yo lo pienso hacer Que sigo diciendo Que esto mola muchísimo Mola muchísimo Que todo esté Moviéndose sin parar Yo digo que si te quedas Adentro de algo O sea, mira Vamos a Vamos a meternos a algo Vamos a Adentrarnos en una cuevita Acá chiquita Y si te quedas viendo muchísimo O sea, madre mía Bueno, aquí Aquí no Porque aquí no para la grava Aquí no para la grava Mira, quitamos un poquito Más de Rexton Que dije que no iba a picar Pero al final lo terminé picando A ver, vamos a ir por acá Que ya en este momento Para allá estoy a la distancia 11 Que yo creo que No me acuerdo Si me dijeron que era a la distancia 11 O la distancia 9 Donde había diamantes Pero bueno Yo voy a seguir picando por acá De todos modos Tenemos un poquito más de hierro Mira, tenemos más la pila azul Y mira Vamos a hacer esto Vamos a picar un poquito más lejos Y si volteamos hacia atrás Uy, oye Parece como que estoy caminando Pero es que yo no me estoy moviendo Parece que yo estoy Que estoy en movimiento Pero no O sea, yo no me estoy moviendo En lo absoluto Yo no me estoy moviendo para nada O sea, es el Es el Minecraft De hecho, mira Vamos a hacer del lado contrario Y mira Mira No sé ustedes No sé ustedes Pero parece que nos estamos Que estamos caminando hacia adelante Parece que estamos caminando hacia adelante Esto está Está rarísimo De verdad Esto está rarísimo Ay, Dios mío Pero es que es Es buenísimo Es buenísimo este Pikes Trust Y Dios mío Es hipnotizante La verdad Sigo diciendo lo mismo O sea, ya sé que lo digo muchísimo Perdóneme mucho Si lo repito varias veces Pero este Pikes Trust La neta Es hipnotizante Es bastante hipnotizante A ver, vamos a Vamos a picar el hierro Ya que, hombre Ya que nos colocan hierro por aquí Pues yo digo Vamos a picarlo Lo que sí les digo es que Cuando tú estás corriendo No se alcanza a apreciar tanto Que los bloques se mueven Si no, más bien se aprecia Cuando te quedas Completamente quieto Cuando volteas hacia un lado Que no hay movimiento Tú sabes Pero de todos modos Mira que hay bajada Mira que hay bajada Y no me di cuenta Vamos a ir por esta bajada Mejor Vamos a ir por esta bajada Pero sin matarte Por favor No te vayas a matar No te vayas a matar Que no te caiga el lado encima A ver, vamos a quitar esto Quitamos esto rapidito Y bajamos por acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué horror esto Qué horror esto A ver Vamos a tapar la lava Ya que estamos aquí Vamos a tapar esta parte Y vamos a tapar esta otra parte Ahí estamos Bien Vamos a esperar a que se termine la lava Eh, lo que sí les digo Es que los bloques blancos Sí se notan un poquito más Que son más locos Eh, o sea Yo digo que los bloques blancos Son los más loquitos Pero bueno A ver, la pilazuli Hierro Y nada más ¿Tú en serio? ¿Y los diamantes qué? ¿Y los diamantes qué? O sea Yo estoy aquí en busca de los diamantes Pero no me dan ningún diamante ¿Qué? ¿Quieren que no termine el video? ¿O qué? O sea Yo parece Parece más bien que no ¿Quieren que termine este video? O yo qué sé Yo qué sé Solo espero que no salga tan largo este video O sea Yo lo digo que Yo lo único que necesito Es un diamante ¿De acuerdo? Es lo único que necesito Un diamantito Me sorprendí mucho No encontrar ningún solo diamante Estoy encontr... Mira, una cueva Una cueva Por favor dime que esta cueva Tan siquiera puede haber un diamante Por favor dime que puede haber un diamante Por aquí Por favor Por favor Dímelo Por favor Dímelo que puede haber un diamante Un murciélago Murciélago Llévame el diamante Llévame... Ahí está Ok, es por allá Es por allá El murciélago habló No sé por qué Batallo para hablar ahorita mismo La verdad O sea, no sé por qué Ahorita estoy batallando Batallando para hablar Así como que Vámonos 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 Seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá No parece Mira, un poquito de oro Pero... A ver, ahí hay más zona Ahí hay más zona Vamos a... Vamos a ir a esa zona A ver si encontramos los diamantes ¿No? A ver si encontramos... Como les digo Lo único que quiero es un diamante Lo único que quiero es un simple diamante ¿Qué tanto es pedir? O sea, no pido nada más No pido ser inmortal Pido solo un diamante De verdad Mira aquí Oro La pila azul Ok Un poquito más de oro Y carbón también Pero diamantes Nada Nada de diamantes ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Eh... ¿Por qué no puedo avanzar? Ahí está Que no podía avanzar, chaval Que no podía avanzar Ok Esta es mina Pero una mina bastante rara ¿No? Porque solo es esta parte No parece que haya más O sea, la lava La lava está tapando todo La lava está tapando todo A ver, aquí hay un poquito de oro Por favor dime que hay diamantes por aquí Por favor dime que hay diamantes Y no parece que haya diamantes No, no aparece No parece que haya diamantes por aquí Ok Yo me voy Yo me voy Yo me voy Antes de que caiga la lava Antes de que caiga la lava Yo me voy de aquí Y seguimos investigando Oye Esta zona se hace bastante Pero bastante extraña Muy random La verdad Para que esté aquí Yo voy a seguir picando derecho Por si acaso O sea Yo solo voy a seguir picando derecho A ver si encuentro La otra parte de la mina O sea La otra parte de la mina Bueno chicos Pues aparte de no encontrar un diamante Me encuentro con un creeper O sea Madre mía A ver Muere, 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 muere Creepercito Ahí estamos Nice Nice Mira Al menos encontramos La otra parte de la mina Vamos a ver si aquí encontramos diamantes Voy a estar investigando En todas partes Voy a estar mirando el techo Voy a estar mirando el piso Voy a estar mirando dos lados Voy a estar mirando cualquier parte O sea Yo voy a estar volteando a todos lados A ver si por aquí Hay posibilidad de encontrar un diamante O por favor dime que en el cofre hay un diamante Por favor te lo pido Por favor te lo pido No No Hay hierro Hay hierro Pero no hay diamante Maldición Maldición Mira Encuentro esmeralda Encuentro esmeralda Este reto había sido que si encuentro una esmeralda Pues se termina el video Encuentro más sencillo una esmeralda Que un Que diamante De verdad Por favor Un diamante Nada Nada Porquería 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 Por acá parece que no hay nada Mira es que hay mucha zona por investigar Hay mucha zona de investigación Tampoco Hierro otra vez Mira otro pico Que esto viene bastante bien Porque el otro pico que tengo ahorita Pues ya se va Ya se está rompiendo Otra esmeralda Otra esmeralda Que está pasando Que está pasando De verdad Dios mío Dios mío O sea Ya solo falta Ya solo falta que encuentre La tercera esmeralda De verdad Ya solo falta que termine encontrando Una tercera esmeralda Antes del diamante Antes del diamante A ver Vamos a investigar por acá Que parece que no hay nada No parece de verdad Es que no No hay nada Es que cuando no hay nada No hay nada No hay nada Por acá Muy bien Nada por acá Por acá es Bueno por aquí es donde vienen Y no se preocupen Hay más caminos Hay más caminos en esta grita Así que vámonos Vámonos Hay más caminos Hay más caminos Por acá había un camino Bueno hay dos caminos Dos caminos A ver Busca por todos lados Busca por todos lados Debe haber algo Debe haber algo Un diamante Un diamante Por favor Un diamante Te imaginas que Me terminen diciendo Dante te salteas Es un diamante Del minuto tal Y que sea verdad Y que termine resultando Que sea verdad Que me salteo un diamante Ay amigo Este ya sería El estrés total Ya sería un estrés total Tapamos esta parte Subimos A ver Entonces rompemos La parte de arriba No me lo quiero 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 Busca agua Busca agua Por acá había agua Por acá había agua Por acá había agua Donde estaba el agua No me digas que la tape No me jodas que la tape Tape el agua Tape el agua Tape el agua Tape el agua No me lo creo No me lo creo Aguanta 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 que casi llego, nice, ahí está Ok, sí, ves, había tapado el agua Ok, ok, había tapado el agua Yo pensando que no lo había tapado, pero sí, la terminé tapando A ver, vámonos Oro, ok, un poquito de oro, no hay nada No hay nada, no hay nada por acá Aquí tengo el rexton, ok Bueno, ya apareció un creeper, eh, o sea, ya los enemigos Ya están apareciendo, eso es malo Eso es bastante malo, te vas de aquí Uy, 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 uy Mira, explota, explota Ahí está, nice Otro creeper, explota Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos, morir Morir todos los enemigos, ahí estamos Nice, 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 nice ¿Tú en serio? En serio Que no hay ningún diamante Que no hay ningún diamante, ya me estoy Ya me estoy desesperando, chaval Ya me estoy esperando más con la tearaña, que me quedé atorado A ver, sigamos investigando Yo aquí, o sea, ya muchos que saben Que yo tengo una suerte bastante Pero bastante extraña, que si no encuentro Diamantes, encuentro esmeralda Que si encuentro diamantes, no encuentro esmeralda O sea, no sé, no sé La suerte que tengo es bastante rara O sea, es bastante rara Para ser sinceros Pero pues, a ver Yo sigo teniendo la esperanza De encontrar un solo diamante Por aquí O sea, yo sigo teniendo la Mínima esperanza De encontrar un diamante Pero pues, yo siento que este video Se va a ir para largo ¡Va, mira, mira! Y encuentro Y termino encontrando un bloque de lepismas O sea, mira, mira Y termino encontrando lepismas en vez de diamantes Encuentro lepismas Pero no soy capaz de encontrar un solo diamante De verdad De verdad, o sea Encuentro esmeraldas Encuentro lepismas Encuentro de todo Pero no puedo encontrar el diamante Hasta aquí podía encontrar el amor de ella Pero es que Yo lo que quiero es el diamante, ¿sabes? Y ahorita lo que quiero es Es encontrar un diamante Si encuentro el amor de ella En este momento O sea, me da igual Yo quiero el diamante ahorita mismo Yo quiero un diamante ¡Mira! ¡La tercera esmeralda! Y encima encuentro La tercera esmeralda Es que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Por favor Por favor Para la próxima voy a poner de reto Que me toquen esmeraldas Para la próxima Pondré de reto Que encuentre esmeraldas Hay que encontrar diamante De las esmeraldas Ya llevo tres esmeraldas encontradas Y casi a ladito, ¿eh? O sea, esto Las esmeraldas ya saben Que es uno de los minerales Más difícil de encontrar Y yo las encuentro Sí, súper sencillo, ¿eh? Súper sencillo Bueno, bueno Pues ahorita mismo Acabo de encontrar Una cueva Esperamos Tener suerte Con esta cueva Esperemos Por favor Tener algo de suerte Con esta cueva Si no es que me caigo en la lava Primero A ver esto por acá Eh No parece haber nada Por aquí En lo primerito Vamos a subir Vamos a subir rápido Y bueno Es que ya Esta es subida ¡Otra esmeralda! ¡Otra esmeralda! ¿Qué me estás contando? ¿Tú es que ¿Qué me estás contando? Con las esmeraldas Mira, mira A ver Los zombies Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Yo soy feliz Porque yo lo que quiero Son diamantes Yo lo que quiero Es encontrar diamantes Y ya llevo Cuatro esmeraldas Y cero diamantes Llevo cuatro esmeraldas Llevo cuatro esmeraldas Y nada de diamantes Por favor Por favor Mira, esta cueva Huele bien, ¿eh? Esta cueva Huele bastante bien Por favor Dime que Tengo la suerte De encontrar Diamante Por favor Dime que tengo la suerte De encontrar Un diamante De lo que sea Por favor Te lo pido Por favor Te lo pido Por favor Dios mío Dios mío De verdad ¿Por qué es tan difícil Encontrar los diamantes? ¿Por qué? No recordaba Que fuera tan difícil Encontrar diamantes De verdad No recordaba tan difícil No recordaba Ya ha salido falta Que termine yendo al nether Y que encuentre el nether Pero no encuentre el diamante ¿Te imaginas? Ya eso sería La suerte del carajo Ya eso sería Tener una suerte del carajo Encontrar Netherite Antes que diamante No sé si sea mala suerte O sea buena suerte Porque saben que Con la netherite Tenemos que picar diamante Bueno Necesitamos un pico de diamante Para picarlo ¿Saben? A ver Por aquí abajo Mira Aquí es por donde vine Por aquí no parece haber nada Y aquí no voy a encontrar diamantes Porque se ve la distancia A 17 Necesito bajar un poquito más Así que vamos a bajar Por este lado Por este lado Otra cueva Mira la telaraña La telaraña se ve bastante rara La telaraña se ve bastante rara No hay nada por acá En serio En serio ¿Qué está pasando Con esta semilla? ¿Qué está pasando Con esta semilla? Encuentres mal La encuentro de todo Pero no soy capaz De encontrar El diamante No soy capaz De encontrar el diamante En serio Ya estoy Me estoy fastidiando Muchísimo chaval Ya en este momento Me estoy fastidiando Pero un montón Porque no soy capaz De encontrar un mísero diamante Solo un mísero diamante Es lo que pido Ay Dios mío A ver Por aquí Acabo de encontrar Un poquito más de lava Vamos a ver Mira aquí 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 Que esto parece Como si fuera Otra cueva Por favor Que sea otra cueva A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tapamos esto Subimos ¿Qué cueva? ¿Qué cueva es esta? ¿Qué cueva es esta? Vaya cueva más porquería Que he visto en mi vida La cueva más tonta Que he visto en la vida Vamos a Vamos a seguir avanzando Ya que estamos aquí A ver Mira Acabo de encontrar Una Otra Otra mina Oye Se han encontrado Muchísimas minas O sea Las minas Las encuentro en cualquier parte A ver Aquí hay hierro Aquí tenemos rexton Arriba de nosotros Hay agua A ver Voy a subir por el agua Un poquito de oro La distancia 12 A ver A ver Por favor Distancia 12 Diamantes Por favor Te lo pido Un diamante Un diamante Es lo único que pido A ver Aquí que veo Esmeralda Digo ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! Chicos Llevo Llevo creo que Más de una hora De grabación Por fin Por fin Encontré El diamante Que tanto quería Por fin encontré El diamante Más de una hora De grabación Diamante Eres mío Eres mío No escaparás de mí ahora No escaparás de mí Y ahí tengo Más esmeralda Y otra esmeralda Allá arriba Esmeralda Esmeralda ¿Qué? ¿Hay esmeralda por allá? No parece Pero ojalá que no Ojalá que no O sea Técnicamente Hagamos cuentas Cuatro esmeraldas Cinco Seis esmeraldas Encontradas Contra Tres diamantes En una hora De grabación ¿Ustedes ven esto normal? ¿Ustedes ven esto normal? Que encuentren Más esmeraldas Que diamante ¿De verdad? Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Pues este video O sea Ya sé que yo dije Que era una review De este pack de historias Pero pues Dije ¿Sabes qué? Pues voy a hacer Este desafío A ver cómo nos va Así que espero que les haya gustado Y peguen su bonito Me gusta a este video Así que bueno chicos Yo por mi parte Me despido Muchachos por haber visto Este hermoso video Y nos vemos En el próximo video Adiós